Y hola a todos, yo soy Mememang47 y aquí estamos en otro episodio de esta serie de Blender, estamos en la versión 2.71, la verdad es que no tengo ni la más pinche idea si han sacado otra versión, pero bueno, estamos usando esta, entonces lo que vamos a hacer en esta partida, que se terminamos, es el cablechito, bueno, la verdad es solo para que se vea bien, no creo que lo quieran hacer si lo van a hacer en una manualidad o algo. Les recomiendo, si quieren hacer una manualidad, que se compren un cable y lo saquen por acá y lo conecten con su conector, pero aquí lo vamos a hacer en 3D, entonces el primero vamos a entrar, no sé si lo saco de aquí, vamos a ver, a la chingada, sí, vale madre, entonces vamos a ver como estamos bien, le damos a la E, ya he seleccionado todo eso, le damos a la E, hacemos clic, lo achicamos un poco, estoy un poco oxidado en este pedazo porque hace mucho que no lo uso, pero bueno, sacamos esto, hasta acá, vale, vamos a ver, sube hasta aquí, vamos a ver, ajá, quiero que sea bien, ahí está bien, ajá, luego entonces le damos a la E de nuevo, pero esta vez entonces lo movemos hacia arriba y lo rotamos un chiquitito, chiquitito, no, sí, un poquito nomás, que no se note mucho la, ok, no, aquí, eh, ha quedado de apretar la G dos veces, entonces aquí apretamos la E de nuevo y ponemos, esto es un truco que se aprende con la geometría, el cursor aquí, le damos, 3D cursor, cuando sé que ya apretamos, eh, extrude, no, entonces le damos a la R aquí y lo movemos acá y lo movemos un poquito, pero solo un poco para que se diferencie, entonces le damos a la E de nuevo, ah, vale madre, si así estará bien, no, mentira no, espérate, vamos a achicar un poco esto, un poquito hacia acá, un poquito, lo rotamos un poco más, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora hacemos exactamente lo mismo, ponemos el cursor aquí, le damos a la E y le damos a rotar, ah, ok, yo creo que, ah, no lo sé, pero acá estará bien, y entonces, vale, vamos a ver en vista 3D como se va viendo, vale, se ve bien, pero, vale, vale, entonces vamos a presionar la O, a ver si funciona esto, no sé si funciona, lo vamos a mover más hacia aquí, entonces, con la O lo que estamos haciendo es, oh Dios, estirar los vértices más hacia allá, vamos a ver cómo se ve, ok, se ve muy extraño, ah, no lo sé, ah, lo voy a dejar así, entonces ahora lo último que vamos a hacer es sacar esto, vale, según nuestro plano, esto lo vamos a ver en otra vista, necesito otra vista, oh Dios, se conecta a la mira, ajá, sí, se conecta a la mira, entonces vamos a conectarlo a la mira, ahhh, lo puedo usar, no, le di rotar, creo que lo puedo sacar, rotar, individual origins, lo roto un poquito, tengo que presionar muy bien, por aquí, ahora lo saco, que raro es esto, se me están invirtiendo los controles, es algo extraño, pero bueno, bueno, ahí ya no deberíamos dar más problemas, dudo que dé más problemas, vale, ahí está, no quedó muy estético, pero ahí está, entonces, vamos a ver cómo se, mmm, ah, no lo sé, bueno, la verdad es que no tengo ni idea de cómo es que se pone la luz, esta luz, pero creo que valdría la pena unirla a esta parte del silenciador, como con una, ah, bueno, como con un cilindro alargado, entonces vamos a hacer la pieza, por ejemplo, shift a, 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 entonces, a ver, que necesitaría, yo creo que como una esfera estaría bien, muy grande, vamos a ponerla, donde la necesitamos, quiero que esté, aquí, mmm, no, una esfera no, una esfera no, una esfera no, eso no sirve, no, no sirve, un cilindro no sirve mucho más, eh, creo, sí, entonces ahora lo que vamos a hacer es, eh, vamos a nuestro cilindro aquí, ya no pienso cómo sería este pedo, lo rotamos, sí, 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 así está bien, así está bien, escribimos 90 en el teclado, lo dejamos que el punto amarillo que vemos en el centro quede en línea con el centro, más o menos, y, eh, lo preferible es que sea exacto, pero no tiene necesariamente que ser exacto, pero eso sería lo mejor, a ver, vamos a ver, ajá, ahí se ve, se ve algo extraño, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo más pequeño, más pequeño, lo vamos a hacer allá, ahí, con la rueda del ratón presionada, y ahora, lo que yo quiero hacer, seleccionamos el slash, que está en el pad de números, y vamos a, eh, vista, ya, ustedes saben, vista, ah, presionamos la Z, si es la Z, ¿no? si es la Z, entonces seleccionamos con la B, listo, y ahora lo vamos a eliminar, eh, eh, ah, no sé, vértices, nada, estará bien, como los vértices, eh, necesito unir, chota, esto, presioné la Z, ¿no? entonces le damos F, y lo mismo con este lado, le damos, ah, no, no, necesito unir, venga, déjame, le quitamos eso, ahí está, ahí está, no pasa nada, entonces ahora lo que vamos a hacer es, seleccionamos todo, ahí está, ajá, le quitamos la O que estaba puesta, le presionamos la E y lo movemos hacia allá, ahora, si no me equivoco, lo que deberíamos haber hecho, exactamente, eso era lo que yo quería hacer, entonces vamos a cuadrar esta sección con el cilindro, que conforma a nuestro silenciador sensual, ok, vamos a modo de seleccionar arista, seleccionamos esta arista, la movemos un poco hacia allá, ¿no? oye, la chingada, hacia allá, joder, eso, eso es agrado para que no quede así, le damos a la E y le damos Scale, después de hacer clic, Scale hacia acá, Scale hacia, nos escala hacia abajo, joder, eso, acá, ¿por qué? tiene que ser exactamente la misma, la chingada, la misma, las mismas unidades, se me fue, se me iba yendo, tiene que ser exactamente las mismas unidades, dado que, ok, ahora se ve mal, dado que si no, se te va a checar también en este, o sea, por los lados, entonces ahora lo que, lo último que haremos es acercar estos dos, lo seleccionamos y quitamos el modo, ahora, parece ser un poco complicado, lo desmovemos hacia allá, ok, ahí estará bien, no pasa nada, se me está laggeando esta cosa como un demonio, terriblemente laggeado, pero que si lo hace como un poquito para arriba, lo agrandamos un chiquitito, un poquito para abajo, lo agrandamos un chiquitito, ahora voy a mover este pedo aquí, que me quedé mal puesto, dado que lo agrandé, y esto también, ok, este lo debo mover más, no, es, más adelante, ok, bien, creo que si estará bien, se ve bien, se ve bastante profesional, un poco más pequeño, no le se da mal a nadie, un poquito limpio, bien, ahí está, entonces vamos a ver cuánto tiempo llevamos, llevamos ya creo que 10 minutos casi, entonces vamos a ver, ¿qué podemos hacer en estos 10 minutos? la siguiente parte será la final, pondré lo último, creo que sería arreglar este pedacito, y ya, voy a intentar en este momento hacer este, cartucho, va a estar, va a estar, va a estar, ok, vamos a ver, debo, ok, a ver, debo pensar, debo pensar, es que es bastante extraño, es bastante extraño, la verdad, vamos a ver, se ve así, hombre, si lo debo así, no creo que sea feo, o sea, simplemente voy a seleccionar vértices, voy a seleccionar esto, ok, lo que debemos hacer básicamente es cortar esa sección, o sea, simplemente, así, así está L, que se ve este pedi, este, este está mal, que bien, es raro, puedo, lo que puedo hacer, ok, ay, no manches, es que eso es, está cabrón, ok, vale, voy a añadir, unos, un vértice, por aquí, control, R, y control, T, sin querer, no, aquí no, aquí no, más arriba, arriba, joder, que no voy a dar un pinche vértice, arriba, no man, que mala onda, que mala onda, no me gusta esto, al pedo, corremos esto por aquí, le damos control, R, como ya lo hemos hecho en diferentes secciones, dudo que se pueda, pero voy a intentar hacer algo bastante loquillo, voy a seleccionar esto, sí, sí, como me dice, voy a desahortarlo, más o menos, aguántale, básicamente, si está en la misma línea, un poco más arriba, yo creo, acá está, un poco más abajo, eso, perfecto, lo que quiero es cuadrar, estos vértices, con estos vértices, de una manera horizontal, para que no haya ningún problema, entonces, ahora lo que vamos a hacer, le añado muchos vértices, pero que le vamos a hacer, vamos otra vez a caras, y vamos a eliminar, este pedacito, este pedacito, y, fuck, bueno, este pedacito, después lo arreglo, suprimir faces, seleccionamos aquí, le damos a estos dos, le damos a la F, le damos a estos dos, le damos a la F, le damos a estos tres, le damos a la F, y listo, ya tenemos nuestra versión, en bajos polígonos, entonces, ahora solo resta, posicionarlo, como sé que esto no es súper, así, bien pinche pro, espero que sea bien pinche pro, quería que fuera bien pinche pro, pero bien pinche pro, me tomaría muchísimo, muchísimo tiempo, entonces, simplemente vamos a seleccionar esto, sin tener que seleccionar, los pinches puntos de luz, ahí está, ahora sí, falta esto, ahora sí, me falta algo, no puedo, entonces, lo vamos a mover aquí, y vamos a cuadrar, primero, que se vea aquí, como está, oh mira, quedó cuadrado del cable, ni siquiera lo había revisado, ah, ah, la chingada, aquí, creo un poquito más adelante, ajá, lo voy a escalar, no, no, ve, ve, medio en punto, lo voy a escalar un poco, hacia abajo, un poquito nomás, no, la idea no es que hagan esto, pero un poquito, no daña nada, la idea es que cuadre, con lo que se ve abajo, bien, ahora vamos a, mover esto, y lo vamos a poner, supongo que es, ay no, le damos a la R en 90 grados, si empezamos a olvidar, ponemos aquí, creo, si estaría bien, hombre, de paso, le puedo hacer esta cosa, que se ve que tiene, esta como, no sé, muesca, no, no es muesca, eso está mal, callate, hermano, estás estúpido, no es muesca, voy a hacer esto, solo que se vea bien, ah, por arriba, no hay pedo, a ver por abajo, que le hice, ah, oh si, vale, eso está bien, entonces ahora vamos a bajarlo, a ver, como sería eso, vamos a bajarlo, yo creo que por aquí, después lo vamos a ver, entonces ahora le damos a modificador, y le damos a mirror, eso se me había olvidado, dios, que acabo de hacer, lo vamos hacia allá, entonces ahora, para que vean lo que hacemos, tenemos nuestra otra, nuestro otro cartucho aquí, entonces ahora vamos a, moverlo, hacia acá, tenemos nuestro puntito central, se supone, el puntito central debe estar en el centro, ajá, ahí está, no está en el centro, este centro es un extraño, aquí, más abajo, no, más abajo, ajá, entonces ahora seleccionamos, bueno, vamos a ver arriba, se ve bien, seleccionamos todo esto, y lo movemos, aquí, para la vista, es la parte de atrás, y lo estamos viendo por atrás, sí, por atrás, creo, ajá, entonces no, mentira, eso tiene que ser más arriba, wey, y, ok, aquí, la idea es arreglar, ok, entonces vamos a mover esto, hacia allá, con la O, seleccionada, no sé para qué hecho, te estoy haciendo esto, pero, creo que puede servir para algo, no sé, a ver qué acabamos de hacer, hay que ver qué chota acabamos de hacer, no señor, no señor, no me gusta, no señor, a ver, qué creo, bueno, lo que sí, vamos a ver, se supone, que esto se conecta por algún mecanismo, así bien mamón, ah, vale, qué pendejo soy, se me faltaba revisar por este lado, esta sección, esto es típido, entonces, medium point, nivel origin sería, no, es que estoy haciendo, es una catástrofe, ajá, en resumen, el plano valió madres, por alguna extraña razón, pero voy a intentar hacer que se parezca, solo un poco, esto más abajo, y bueno, creo que ya, vale, el plano valió madres, voy a arreglarlo para la siguiente parte, bueno, ahí quedó bien, voy a arreglarlo para la siguiente parte, entonces, apenas acabemos acá, bueno, apenas yo me despido, voy a poner un render de esto, yo creo que se va a ver el hongo, entonces, lo que haremos en la siguiente y última parte, va a ser arreglar este pedacito, y limpiar un poco, que se vea bien, sí, limpiar un poco, y también no sé, creo que eso sería todo, la verdad, creo que eso sería todo, el resto, el resto ya quedó, está quedando genial, bueno, espero que te haya gustado, dale like si te gustó, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos,